Muy buenos días hermanos que ya están en sintonía de este su espacio de lunes a viernes cafecito con pan así que ya pues estamos acompañándonos no solamente del cafecito sino también de una grata compañía ya lo voy a presentar cuando ya más hermanos se vayan conectando gracias bendiciones a cada uno de ustedes ahí vamos poco a poco llegando bendito Dios verdad espero que estemos llegando en vivo a cada uno de ustedes permítanme vamos a ver aquí verdad ahí estamos saludos Yesenia bendiciones Esi Menjibar también gracias están sintonizando pues su espacio poco a poco son las 10 y unos 2 minutos más Ada Inés Hernández bendecido bendecido día bendecido día también para cada uno de ustedes recuerden que sus saludos yo se los regreso en bendiciones Yesenia Menjibar también verdad Yesenia Menjibar nuevamente gracias bendiciones ahí estamos 232 ahí va Vilma Mena hasta Santa Tecla Clarita Portillo también ya le voy a presentar al amigo que me acompaña Milagro Valencia Granado Emeralda Padre dice bueno Bessian Cheta hasta Chalchoapa Fiel también verdad Vilma Mena nuevamente gracias bendiciones André Avalos de Hidalgo hasta allá verdad hasta Santa Ana María Teresa Durón también Santa Tecla Andrea Saludo dice verdad Granado ya te reconocieron verdad Yesenia Peñate bendición padre y hermano dicen Pablo Orellana Berlín pero es Berlín allá absolutan en Berlín Alemania verdad allá también tenemos personas que nos sintonizan este le tenemos al hermano Julio Mauricio Martín Burgo saludos hermano bendiciones también Evenly Córdoba ya casi llegamos al número 500 que es el claro está ahí estamos entonces hoy sí le voy a presentar a mi amigo alguien hoy me encuentro en un lugar muy especial diría que es prácticamente la cuna de este ministerio de evangelización a través de los medios de de las redes y tengo pues aquí al hermano Manolo les presento al hermano Manolo mucho gusto padre un placer saludarles a todos bendiciones nunca imaginé que iba a estar en el cafecito con pan este espacio que cada día se pone más interesante y sobre todo porque la palabra de Dios logra penetrar en cada uno de nuestros corazones a todos aquellos que somos asidos a ver siempre a esta hora de la hora específica que se transmite en El Salvador son las 10 de la mañana pero un saludo para todos aquellos que están fuera viendo pues este este programa así es que para mí es un gusto poder saludarles y animarles y gracias por sus palabras padre usted siempre es uno de los que pues le da créditos a momentos y personas que siempre han ayudado al ministerio siempre también usted siempre ha dicho no hay que ayudar nunca olvidarse de donde venimos porque es vital en la vida así que muchas gracias por las palabras para esta emisora radio luz acá estamos muchas gracias bueno verdad de así que gracias Manolo de los que comenzaron también este proyecto de evangelización y algo interesante y es que hace como unos 25 años aquí tenía un programa de la programa que se llamaba la hora de la gracia que se transmitía lo jueves aquí lo veníamos a hacer y hoy pues tengo lo el gusto de estar aquí en las cabinas de radio luz de saludar al padre fue ven mucho también que es el fundador a quien le guardamos un cariño una estima él un día me dijo padre dele que yo lo voy a apoyar y así lo ha hecho el padre Flavian siempre verdad nos tiene en su corazón y por eso también nosotros juramos por él por su salud en fin un hombre que ha dejado una huella en este país bien hermanos gracias de verdad gracias Manolo bendiciones gracias por tu presencia y vamos al versículo de este día que nos habla acerca saludos hasta Monterrey verdad saludos hasta nuestro querido México ah ahí estamos verdad recuerde que el café nos despierta y el señor también nos despierta capítulo 16 versículo hoy estamos 31 dice la las canas son noble corona ganada en el camino de la justicia palabra de Dios las canas son una noble corona ganada en el camino de la justicia bueno y no 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 lo elegí porque yo tengo canas verdad sino que verdad simplemente que cuando habla de canas la palabra de Dios habla sobre todo de algo muy valioso en la cultura judía como es la experiencia verdad la experiencia las personas mayores los ancianos son tomados en cuenta en las decisiones recordemos que Israel puede ser una teocracia y ahí la experiencia de los mayores era sumamente importante de hecho pues tenían su consejo de ancianos a quienes consultaban algo que lamentablemente en la cultura occidental y en los últimos años se ha ido perdiendo valorar la experiencia de los mayores valorar la experiencia de los mayores valorar la experiencia de la vida y lo que la palabra de Dios nos dice es que son una noble corona que hay que saber también valorar es importante en nuestra vida sobre todo las canas de nuestros padres ya que ellos siempre tratan de conducirnos por el mejor camino aunque ya seamos personas mayores aunque ya estés casado y estés casada tengas hijos lo que sea siguen transmitiendo la experiencia de la vida y quieren lo mejor para ti nos dice pues por lo tanto la palabra de Dios en este día verdad son esa noble corona que debemos nosotros valorar si tenemos la dicha y la bendición de tener personas mayores no siempre nuestros padres a veces tíos a veces gente conocida que nos aprecia valoremos esa sabiduría que ellos han ido recogiendo a lo largo de los años y que nos pueden servir de mucho decían nuestros mayores que quien no escucha un consejo no llega a viejo verdad quien no escucha un consejo así que valoremos nuestros padres valoremos a las personas mayores y dice que esa corona verdad esa corona que son las canas y han sido ganadas en el camino de la justicia en el camino de la rectitud de justicia entendida en el sentido pues de pues cumplir los mandamientos de Dios recordemos que un una vida longeva en la biblia es símbolo de la justicia el justo el santo el que hecho a la voluntad de Dios es el que ha vivido mucho tiempo así que gracias en este día pues saludemos a nuestros padres a nuestros abuelos a las personas mayores que siempre quieren lo mejor y sepamos valorar lo que ellos nos dicen bien hermanos gracias por seguirse conectando vamos a ver iren iren y tal ya no apoyemos al bien hermanos también saludos a todos bien hermanos mayores que sirvan saludos en Illumín dice que nos apuntan a los padres alrededor y sepamos valorar lo largo y expresión que這些 en el camino de sanos mayores que solamente habitation Jutiapa, Gomar, Gomar, saludos y recuerde que cuando uno bendice a los demás, ese instrumento de bendición, Dios lo bendice más a uno, termino con mi cafecito con pan Carmencita, bendiciones Villahermosa, saludos desde Colombia, Juan Carlos Galindo saludos, Miriam Toruño Manolo, saludos, también Manolo, conoce, ahí está saludos Miriam, Dios te bendiga así que que el Señor le bendiga y el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre, amén amén y amén hasta mañana